Formado por un mueble relecario y un retablo que contienen en total 17 cráneos, un fragmento de cadera, varios huesos largos completos y numerosos pequeños fragmentos, todos ellos humanos con sus adornos textiles y con bordados y encajes. La mayoría de los huesos presentan unos pequeños carteles de papel manuscritos que identifican a los santos y santas a los que corresponden. Hoy hablaré de la Legión Tebana y de los cráneos de Martíoda.